No, ella no sabe, que en su mirada está oculto, pedazo del sol. No, ella no sabe, cuando sonríe, ilumina un oscuro corazón. Ella no sabe, que cuando duerme, va latiendo sueños, que un día vendrá. Y yo sé, a veré crecer, y llegará tan alto, cruzando el sol. Y su mirada, tan alto que, todo lo que le esconde, ya no podrá ver. Ella no sabe, cuando camina, va dando pasos, forjando su vida. Y ella no sabe, que es tan valiente, con esa fuerza que vive y que mira. Ella no sabe, que su hermosura, está por florecer. Y yo lo sé, la veré crecer, y subirá tan alto, cruzando el sol. Y su mirada, tan alto que, todo lo que le esconde, ya no podrá ver. Y ella no sabe, cuando camina, va dando pasos, forjando su vida. Ella no sabe, que es tan valiente, con esa fuerza que vive y que mira. Y ella no sabe, que lo mejor, está guardado, en su corazón.